Continuamos en vivo y en directo del Centro Comunal de Llanomarca con el tradicional Santiago 2022 y en directo del Centro Comunal de Llanomarca y en directo del Centro Comunitario y siempre con el respaldo de la Gran Orquesta Los Guapos del Centro Somos Tuquía, Perú, en vivo y en directo del Centro Poblado de Llanomarca ¡A ver, Santiago 2022! ¡A un saludo muy especial para Soledad! 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 Somos Tuquía, Perú, en vivo y en directo desde Llanomarca ¡A un saludo muy especial para Soledad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!